Pues hablaba de citas y vamos a seguir con una muy importante, muy relevante, porque Marbella se va a convertir en epicentro del emprendimiento y la innovación tecnológica el próximo 26 al 28 de junio con la startup Ole. Vamos a saludar a su CEO, Emilio Corchado. Buenos días, Emilio, ¿qué tal? Un placer, buenos días, ¿cómo estáis? Gracias. ¿Por qué habéis elegido Marbella para esta feria? ¿Qué supone? Bueno, para nosotros Marbella es un polo internacional donde están ocurriendo muchísimas cosas relacionadas con la inversión, con la digitalización, con el mundo de las startups y por eso hemos elegido Marbella como nuestra edición, bueno, con un toque veraniego, pero con mucho negocio y mucho retorno. Así que, bueno, nuestras expectativas se están cumpliendo, estamos haciendo un evento super internacional que conecte todo eso, todo ese ecosistema internacional con el ecosistema nacional y, cómo no, tenía que ser en Marbella. Ajá. Vosotros habéis realizado numerosas ferias de este perfil con mucho éxito. Háblanos un poco de los objetivos, ¿qué se pretende conseguir en esta cita en concreto? Bueno, el objetivo principal es crear un foro muy abierto, la entrada es gratuita, donde ponemos en un lado, bueno, en un lado no, en el centro, a las startups, es decir, a las empresas, a las compañías, y las conectamos con todo el resto del ecosistema emprendedor, que generan oportunidades, es decir, con los inversores, las corporaciones, las universidades, los parques tecnológicos, por supuesto, los medios de comunicación, las administraciones públicas, los gobiernos. ¿Para qué? Para crear el mayor número de posibilidades, de sinergias, es decir, que empiecen a tener más clientes, que empiecen a tener inversión, ¿para qué? Eso tiene que generar negocio, eso es sinónimo de riqueza, y riqueza para nosotros es siempre sinónimo de creación de empleo. ¿Qué va a incluir el programa? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo van a ser esas citas? Bueno, es un evento al que hay que ir con la mentalidad muy abierta, porque a la vez ocurren muchas actividades en paralelo. Por supuesto, en el centro del Andalucía Lab tendremos toda una feria con los stands, es decir, las startups, las empresas están presentando sus productos, sus proyectos, y además en paralelo pues habrá desde una competición de pitch, es decir, también en tres minutos cada empresa presenta a los inversores, las corporaciones, el público en general, sus proyectos, además habrá mesas redondas, hay también una zona en la agenda para reuniones, lo que se llama one to one, es decir, reuniones de uno a uno, rondas de inversión, de negocio, y bueno, paneles hay un hackazón también, invitamos a todos aquellos que estén interesados en generar soluciones para que el turismo, la vida, etc., sea más sostenible, pues están súper invitados a que se registren, con un poquito también el tema de la ciberseguridad, los proyectos ciberseguros, etc., ¿no? Así que muchas actividades, pero sobre todo venir a acercarse, sacar el ticket gratuito y acercarse esos días a Andalucía Lab sin necesariamente cerrar una agenda, porque allí te vas a encontrar con muchas cosas, te puedes mover en esos stands, entrar a las salas, escuchar las mesas redondas, las charlas, etc. Claro, muchos eventos, en cifras, 50 mesas redondas, más de 240 ponentes, 50 inversores, 650 asistentes y alrededor de un centenar de startups. Bueno, los números hablan por sí solos, ¿no? Sobre todo, ¿qué perfil están teniendo las startups más exitosas? Bueno, a ver, hoy en día nosotros somos un evento global, pero hoy en día si hablamos de, wow, pues hablamos de tecnologías disruptivas, tecnologías disruptivas hoy en día hablamos de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad, del blockchain, etc. Pero eso son tecnologías y las tecnologías se aplican a los distintos verticales, ¿no? Y bueno, algunos muy interesantes, pues desde, si miramos unos años atrás, la biotecnología, sí, nos ha salvado la vida, por tanto la biotecnología y la salud es importante, pero si hablamos también del día a día, la movilidad es muy importante, la sostenibilidad, la energía, las comunicaciones, por supuesto también el multimedia y el entretenimiento, ¿no? Tendremos, por supuesto, también a los grandes grupos mediáticos españoles en Marbella representados, por tanto, bueno, dependiendo, hay muchísimos, ¿no? Pero creo que he citado algunos muy importantes en la actualidad. Ajá. Lleváis 10 ediciones celebrando la startup Olé, logrando prestigio, pues no solamente en España, Latinoamérica, incluso Israel. ¿Cómo ha ido evolucionando este evento? Bueno, como comentas, también estamos en Miami hace unos meses, en abril estábamos en Miami. Y bueno, la evolución de este evento, nosotros hemos comenzado como una pequeña comunidad, también universitaria, estamos asociados a la Universidad Pública, a la Universidad de Salamanca, vendrán muchísimas universidades también de Andalucía al evento y hemos ido creciendo orgánicamente. Estamos muy conectados a la Comisión Europea, a nuestros eventos, por ejemplo, el año pasado en Salamanca lo abrió la vicepresidenta de la Comisión Europea de Ubranca Suica, bueno, acaban de haber elecciones, ¿no? O también la comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, María Gabriel. Por tanto, hemos evolucionado de una manera global, con un ámbito geográfico muy europeo y cuando crecimos también empezamos ya en un momento determinado a mirar a Iberoamérica, a Latinoamérica, por eso hemos hecho eventos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, y eso ha permitido, nos ha abierto las puertas a organizar eventos en la nueva capital de Iberoamérica, del otro lado del Atlántico, que es por supuesto Miami. Eso ha permitido generar confianza con proyectos europeos y hacer, sobre todo, seamos claros, estamos hablando de startups, que muchas startups hayan levantado inversión, hayan conseguido inversión. Nuestro principal caso de éxito fue una empresa, Tebrio, del mundo Big Tech, que levantó 50 millones de euros entre Caixa Capital Risk y Zedeti, ¿no? Otros muchos casos de éxito, tanto en Latinoamérica como en España y en Europa, que hacen que, bueno, además de un evento, tengamos nuestro prestigio en el sentido de haber generado mucho retorno, mucha inversión, muchos clientes, y también entre todos aquellos que van, no solo con las startups, sino entre ellos generar muchos contactos. Lo que ahora se viene llamando en el argot muchos leads, es decir, muchas posibilidades que luego hay que trabajar y con el paso del tiempo, si se cierran, pues generan negocio. Y como decimos, negocio para nosotros es sinónimo de creación de empleo. Muy bien, pues lo vamos a tener en Marbella, como decimos, del 26 al 28 de junio. ¿Deben inscribirse? ¿Cómo tienen que hacerlo? Eso es. Bueno, si ponen StartupOley y Marbella, ahí encontrarán, le saltará StartupOleyMarbella.eu, aparece Ticket, clicas ahí en la parte Regístrate, Ticket, hay entradas gratuitas, te registras a través del formulario de Eventbrite, lo típico de estos eventos, es muy sencillito. Y bueno, puedes mirar también el programa detallado, marcar alguna de las charlitas y sobre todo estar en la feria y en los pasillos, hacer negocio. Este es un evento al que animamos también a que vayan, por supuesto, los jóvenes, pero también los papás y mamás con sus hijos e hijas que quieran disfrutar un poquito de la feria. Y también estamos hablando, por supuesto, de promoción del emprendimiento, es decir, queremos que en Marbella haya muchos emprendedores, porque está todo el caldo de cultivo generado con esos grandes inversores internacionales, con hay siete unicornios ahí posicionados en Marbella, hay un gran interés y bueno, todo el ecosistema, gran parte del ecosistema español e internacional está moviéndose esos días a Marbella, ya estamos seguros que vamos a rebasar la cifra total de mil asistentes en una primera edición que para nosotros está siendo un auténtico disfrute el poder hacerlo y lo estamos haciendo con toda la pasión que se merece un evento como este en una ciudad increíble como es Marbella, que tiene todas las características, calidad de vida, inversión, clima, bueno, tiene todas las características para ser un gran hub, como lo es, por ejemplo, Miami, salvando las distancias, por supuesto, y siendo capaces de atraer a las corporaciones y a los grandes inversores hacia allá en estos días. Pues será todo un éxito seguro, muchas gracias y suerte, Emilio Corchado. Un abrazo, nos vemos, 26-28, sacaros los tickets gratis, vamos a disfrutar, a darnos un chapuzón de tecnología. Bueno, será un gustazo, gracias. Un abrazo, gracias.